Ya lo sé, qué extraño es, verte aquí, verte otra vez Te sienta bien estar con él, que si te pude olvidar, tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme que estás en el pasado y del alma en la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte, yo de ver lo intento, pero no lo consigo Ya lo ves, estoy en paz, nuestro amor tuvo un final, era lo más natural Hace tiempo que olvidé todo lo que pudo ser, yo sin ti volví a nacer ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Trato de convencerme que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Trato de convencerme que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Trato de convencerme que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Trato de convencerme que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Trato de convencerme que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Trato de convencerme que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Gracias. Gracias.